¡Suscríbete! Es la Huda Beauty, la Desert y vean estos colores. Yo les hice este maquillaje muchachas y espero que les guste así como a mí me gustó. Y bueno, pues vamos a ver cómo hice esto. Hola chicas, vamos a comenzar. Lo primero que estoy haciendo es rocear agua de rosa sobre mi rostro y mientras esto se humecta en mi rostro voy a estar haciendo mi ceja con ese lapicito que lo voy a estrenar también. Es un clon de Anastasia y comienzo cepillándola muchachas y solamente la relleno. Yo la verdad no soy experta haciendo mis cejas pero hago ahí más o menos el intento. De esta manera es como yo lo hago. Ya que tengo el tono deseado lo que hago es agarrar un corrector y le voy dando la formita. También me gusta mucho estar humectando mis labios y ahora voy a probar ese primer de la marca Heble. Es transparente y la verdad se siente muy suavecito. Aparte huele rico, no es una consistencia pesada chicas. Y lo voy a dejar que esto se impregne en mi piel muchachas para después proseguir con la base de Prolux porque esa me funciona aquí cuando hago los videos chicas les quiero comentar porque se ve adecuada al tono de mi piel aunque en persona es más oscura. Entonces aquí perfecto me funciona muy bien y lo estoy difuminando. Vuelvo a tomar mi corrector de Bisu para darle luz a mi rostro. Igual con la misma esponjita húmeda lo estoy difuminando, lo estoy tratando de unificar. Y con el polvo de Italia de Lux la verdad que hice como que un combo y me está resultando muy muy bien porque me gusta como me deja la apariencia de mi piel chicas. Se los recomiendo, es económico y lo encuentran donde sea. Ahora también voy a estar estrenando esa paleta de contour que es igual un clon de Too Faced y me gusta mucho este tono, es el tono más oscuro de la paleta y vean la esponjita tan curiosa, está muy muy linda. Quise ponerme un rubor un poco discreto pero para que se vea natural la piel porque el maquillaje va a ser algo dramático. Y como iluminador estoy usando ese de la marca SFR Color y ese es en un tono como moradito pues para darle un poquito de combinación con la paleta de Huda Beauty. Entonces muchachas eso es todo para la piel y así es como les están los ojos y vean esa preciosidad de paleta es un clon claro. Voy a estar usando el tono más clarito para sellar un poquito de corrector que yo me puse en los párpados y la verdad chicas que me impresionó la calidad de esta paleta. La compré con Don Ángel, me costó 120 pesos. Voy a estar tomando ese tono naranjita, lo voy a estar usando como tono de transición y vean que pigmentado está. Ese es el tono Amber, aquí como dice en la paleta muchachas y lo difumino muy muy bien para después tomar ese tono que es un tono como rosa, perdón, lilita es el tono Amestit y a mí me gustó muchísimo. Vean, en serio la pigmentación se las recomiendo muchachas. La intensidad ustedes la deciden, yo lo quise hacer dramático. Con mi misma brochita estoy usando el tono Oat que es un tono marrón como rojizo como un tono ladrillo, digamos, ¿no? Y ese solamente lo estoy poniendo en el extremo del ojo así como ustedes están viendo muchachas. Ahora voy a estar tomando ese tono con shimmer que es el tono Twill Like y a mí me encantó, vean, yo lo estoy aplicando con el dedo así tal cual porque quería que se pigmentara mucho mejor y que resaltara mucho más los ojos, chicas. Para darle luz al arco de la ceja estoy tomando nuevamente el tono Desert Sun el primer tono que tomé y ahora para las pestañas inferiores, chicas, estoy usando el tono Out. Entonces así lo estoy haciendo, vean, tan fácil que es. Me adelanté a ponerme pestañas y a delinearme para después agarrar nuevamente el tono Amestit y ponerlo sobre el tono que acabamos de poner en las pestañas inferiores, muchachas. Vean qué fácil es, chicas. En serio, no está para nada difícil. Ahora ya por último voy a estar dándole un toque de color con mi delineador de glitter plateado que ustedes ya me lo han visto mucho y se los recomiendo, es muy económico. Y como labial estoy usando esa tinta mate de Bisu que es en el tono Intuición y a mí me encantó, muchachas. No sé ustedes, ustedes son las que tienen la última palabra, espero les guste mucho. Vieron en el video, es un maquillaje muy fácil de realizarlo y también estuve utilizando los productos que compré en la Ciudad de México hace aproximadamente unos 15 días. Voy a estar haciéndoles maquillajes usando los productos que compré pues obviamente para utilizarlos, para darles un uso y aparte que quiero probarlos porque pues nada de eso yo había probado. Pero bueno, muchachas, es todo de mi parte. Espero les haya gustado mucho este maquillaje. Las invito a que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo. También saben que aparece por aquí. Y también, muchachas, las invito a que activen la campanita porque luego YouTube no les notifica cuando subo video. Bueno, muchachas, pues eso es todo de mi parte y pues nos vemos en otro video. Adiós.